Hola, ¿qué tal? Soy Tiago Cui, quiero mandar un saludo especial a todas las mujeres de Linares, a los hombres también, mis brothers, y la gente que ve. ¡Vive Linares! Un super saludo para ustedes. Vemos como la gente ya está ingresando a la boletería. Aquí encontramos a un personaje de Instagram. ¿Encuentras tú que es necesario una previa antes de venir a un carrete? La previa es netamente necesaria, pero mis previa me dedico a jugar Monopoly en familia, y luego me junto con mis amistades. ¿Cómo estuvo el festival de Longaví? Yo no tuve el tiempo de ir. Estuvo bueno, estuvo igual el equipo de Linares, y ahí me hicieron una entrevista en la piscina, y estoy super agradecida con su equipo chiquillo. Oye, regia. Oye, mándale un saludo a toda la gente de Longaví. Sí, yo era representante de Los Cristales, y muy feliz porque, bueno, salí mi reina, no salí reina. Pero para el pueblo soy la reina, así que más feliz todavía. ¡Está grabando, está grabando! ¿Cómo estuvo su vacación? ¡Está requeando contigo, gordiado! ¡Qué alegría trabajar aquí en mi Bibliares! ¿Tú eres de acá? No, yo soy de Viña. ¿Qué tal Linares? ¿Motivado? La verdad, es lo más fama que he encontrado. Felipe, según yo, creo que este ha sido uno de los mejores martes bailamos. Las voy a estar finas, igual que el martes pasado, porque en verdad vengo. Todos los martes estamos allá. ¡Saludos! ¡Cantémosle cumpleaños! ¡Vamos a cantarle cumpleaños todos juntos, por favor! ¡Oye, tú crees que yo estoy PPP! ¡Fuerto, vale, placer! ¡Claro! ¡PPP, pues guay! ¡PPP! ¡Me pegó el guardia! ¡Me pegó el guardia de Madero! ¿A dónde vacacionaste? ¡Diú, güey! ¿Dónde vacacionaste? No fui pa' ni un lado, güey. ¡Carreti aquí, Linares! ¿Cómo fue o no? ¡Linares! ¡Oye, tercera vez que ya me pegan! Por favor, cierren los Instagram, no muestren nada. Yo mostraba, pero no, no muestren nada, chiquillos, por favor. No manden PAC, por más que se los pidan, no manden PAC. ¿Se va a hacer una ley de no PAC? Oye, ¿quieres mandarle una? Solamente los hombres. Solamente los hombres que manden PAC. Un saludo a todos los que carretienen PPP, igual. Nico Zúñiga, el Gabo, el Diego Fuente, güey. Diego Fuente, yo no lo conozco. El mono es el mejor apañador del mundo, güey. Me agarró el pelo cuando estaba crítica. Me dicen por interno que los hombres se la toman a seco y las mujeres no se toman nada. ¡Ah, no son de la seco! ¡Los chiquillos, pero no son de la seco! Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, güey. ¿Qué tal la noche? Está llena esta güeya, güey. ¿Cuál haces tu expectativa por esta noche? Esta güeya no, me va a salir cara, después no van a obligar nada. Trabaja, estudia. No, yo terminé de estudiar ya. El esto para el trabajo, volver a la misma rutina. Esta tiene que ser tu noche. O sea, para ustedes que estudian el último martes, bailamos. Pues yo puedo bailar todos los martes si quiero. Si la cámara fuera una chica hermosa, preciosa, la más linda de la noche, ¿qué le dirías? La haga porfa, me regalai una piscola. Los rumores me avisan por interno que tú estuviste convocado a rojo. Podría cantar tu último hit. Yo se despedí en septiembre. Es donde tú decís que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. Llegamos compartiendo un poquito más, viendo cómo está el carrete hoy día en la noche. La gente compartiendo. Disfrutando el último martes, bailamos. No, vive Linares, está acá presente. ¡Viva Linares! Se hizo presente, ¿cómo está ahí? Weán, yo me postulé para esta weán, no me rajaron. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Nomás. Hago las más sanotas. Joaquín. Yo no estudié periodismo. Y seguimos compartiendo acá en la noche. ¿Cómo estás, chiquilla? Súper bien, ¿y tú? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Muy bien! Esto es increíble. La cantidad de gente que viene a disfrutar de un martes, bailamos. Un martes que va a estar inolvidable. Hola, amigo, ¿cómo estás? Un hombre de muchas palabras. Damos presencia acá de un brasileño de Tomo y Lomo. Ah, no, esta chica tiene lo suyo. Tímida es su segundo nombre. Esto está que arde, muchachos. Último martes, bailamos del año. Cerrando un gran ciclo, vacaciones de verano. Acá hay una fila enorme. Pura muchacha guapa. Para sacarse una foto con Thiago. Las muchachas quedaron bastante conformes por lo que vemos. Acá tenemos una chica que quiere hablar. Ah, no, mira. Viejo recuerdo. Un amor de verano. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel, cuéntame. ¿Mandar un saludo? Claro, claro, manda un saludo. Quiero mandar saludos a Tortilla Lolita, San Antonio. Para que vayan a comprar ahí. Ahí yo los puedo atender. Una atención especial. ¿Qué venden ahí? Tortilla Lolita. Tortilla, las mejores tortillas. Camino San Antonio. Camino San Antonio, dicen que son las mejores tortillas. Tortilla Lolita. No son las mejores, pero está dentro de las originales. Claro, el mismo ingrediente conservando y la mejor atención al cliente, ¿no? Exactamente. Oye, Diabu, cuéntame un poco, ¿qué se siente ser el hombre más deseado esta noche? No sé si soy el hombre más deseado esta noche. Hace parte del show, yo creo, ¿no? Claramente. Sí, la expectativa, la foto. La memoria de las chicas. ¿Te molesta que yo toquen tanto bien duro? Casi me rompe el dedo. Sí. Depende del momento. Depende del momento. Hay momentos que se da a eso. Imagina tú andando por acá y te metes en la mano. Que ya me ha pasado. Me sentiría un poco raro, un poco extraño. Igual es rico. No es primera vez acá en Linares, ¿no es cierto? No, no, ya viene muchas veces. ¿Cuál es tu público? ¿Cumplió tus expectativas de este público? Sí, totalmente. La verdad que yo siento que en regiones, más que nada, la gente siempre va con muchas ganas. ¿Va a lograr todo el arte? Sí, sí. Linares me impresiona porque, no sé si es el tamaño de la disco o no sé la promoción que hace, pero siempre está así súper lleno y es una disco... Siempre está lleno. Club Madero siempre está lleno. Claro, verdad. Y vengo yo encima, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Tiago. Quiero mandar un saludo especial a todas las mujeres de Linares. A los hombres también, mis brothers y la gente que ve. Vive Linares. Un súper saludo para ustedes. ¿Eso siempre lo dice o solamente...? Ya está grabado. Ya está grabado. Ya está grabado. Cambio el nombre con la ciudad nomás. ¡Listo! Aquí estamos a las afueras de Casa Madero. Acá estamos a las afueras de Madero Discoteca. Vamos a hacer una entrevista acá. Este hombre, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, oye Felipe, buena nada. ¿Es acá? Muchas gracias, igual. ¿Está apagadita todo? Todo el día, todo el día. Todo el día, todo el día. Me gusta, me gusta. Estás conduciendo, ¿cierto? Sí. Pero este no es mío. Ah, no es tuyo. ¿Lo guardas? Sí, eso lo guardo. Perfecto. Oye, ¿qué tal? ¿Cumplió tu expectativa el carrete en la noche? Todo bien. ¿Las chicas, qué te parecieron? Uf, un manjar. Un manjar. Mejor de la noche. Lo mejor. ¿Un brasileño queda chico en la auto? No sé, ¿o qué vino de ustedes? Yo pienso que sí. Es un hombre bastante guapo. El auto le da facha. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, un saludo a mi familia. Que estoy bien y... ¿Mi familia está bien? Se agradece todo. Llegó bien, va a llegar bien. ¿Él canta aún que gaste una pista? Ya, pues, canta, canta. Dale, dale. Tírate una pista, tírate una pista. Mira, mira, mira. Estamos grabando con la cámara. Estamos improvisando. Mira el flash que me está tirando. Yo sigo improvisando en la bola del voladito. Estamos terribles de curao. Y yo sigo improvisando en la bola del volao. Estamos terribles de calao. Pero yo sigo aquí improvisao. Mira otra vez. Improvisao. En el canal. Improvisao. Y el Linares, puro aguante. El Linares, el Linares. Un saludo a todos los cauros. Yo los quiero. Cerramos la nota aquí desde el escenario. Viendo a la gente de Linares. Fantástico. Hoy día se pasó. ¿Cómo lo pasaste tú hoy? Yo lo pasé increíble, Diego. Lo pasé, pero fantástico. Diego, anduvo a la par con nosotros. Esto fue la nota. ¡Vive Linares! Ya, listo, estamos. Vámonos a carretear. ¡Vámonos!